¡Chicas! ¿Estás haciendo un vídeo? ¿Estás haciendo un vídeo? ¿Qué es eso? Joder, armario, ¿no? Ya, esto está súper chulo. Me gusta las manetas, no tiene una forma, pero está súper chulo. Ah, muy bien. Si yo cuando lo vi, yo me quedé en chico, porque dice que es buen apartamento y es tan buena, pero algo tiene que tener. Pero no, no tiene nada. ¿Qué habitación más bonita tenéis, no? Pues ventanales, yo aquí dormo. Yo dormo, aquí lo siento, estoy yo aquí. No, 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 yo no voy con rociales ni rituales. Eh, espera, que estoy grabando. Vale, pues vamos a verlo, vamos a verlo. Espera, quiero grabar todo esto. A ver, si todo esto no lo va a ver, si todo esto no lo va a ver. Toma. ¡Maito! A ver. Puedo grabar el salón y ya lo paro. Venga, vamos a comer, que tengo un hambre. Muy bien. Muy bien. Muy bien.